Perfecto, vamos a empezar a dar inicio a la sesión de hoy. Les comento que vamos a grabar esta sesión para que también la puedan compartir en sus organizaciones. Así que para que estén al tanto de todas maneras que toda la parte de la presentación la vamos a grabar y vamos a dejar un espacio para conversación. Esa parte no la vamos a grabar para que puedan conversar y reflexionar tranquilos, pero todo el material que les comentemos, los videos y los documentos, se los vamos a compartir después de que terminemos esta sesión. Y Roxana Martinelli, si ya estás conectada, cuando quieras, le damos el inicio a la sesión de hoy. Hola, sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Yo te escucho. Perfecto, buenísimo. Bien, bueno, muchas gracias Priscila por esta convocatoria. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. El lunes en teletrabajo a las cuatro de la tarde sé que no es nada fácil, yo ya me siento agotada. Así que muchísimas gracias a quienes están conectados y conectadas y a quienes recién se incorporan, digamos, al programa. O sea, entiendo que son algunas de las empresas que hoy en día están aquí presentes. Precisamente empresas que se incorporaron post-octubre, septiembre-octubre del año pasado, que fue más o menos la fecha en la cual, por distintas razones que ustedes ya conocen, tuvimos que suspender ciertas actividades. Entonces, si bien estuvimos bastante activas durante el último mes en un ciclo de webinars, que ojalá que les haya llegado la información y que hayan podido asistir, y si no pudieron asistir, igualmente también están grabados, así que pueden revisarlos, ver el material que está disponible. Queríamos retomar acciones concretas que tenemos y que hemos estado teniendo el año pasado con las empresas que nosotros llamamos empresas WEBS, que son las empresas precisamente firmantes de los principios de empoderamiento de las mujeres. Talleres como el de cómo hacer un plan de acción, cómo hacer una capacitación de género, este taller en particular que tiene que ver con el tema de sesgos inconscientes, por la importancia que tiene, digamos, la temática, sobre todo para aquellas personas que están liderando el tema de diversidad e inclusión o políticas de igualdad de género dentro de su organización. ¿Si podemos pasar a la siguiente, Priscila? Bueno, mi nombre es Roxana Martinelli, para quienes no me conocen, soy la coordinadora de este programa, que es el programa Win Win en Sigle, Ganar, Ganar, en Argentina, en Uruguay, en Costa Rica, y Gaña, Gaña, en Brasil, un programa que, si quieres puedes pasar a la siguiente, un programa que se está implementando en, me salté todas, como podrán ver, un programa que se está implementando en seis países de América Latina y el Caribe, Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Jamaica y Uruguay, un programa que implementa ONU Mujeres, a quienes estoy representando en este momento, junto con la Organización Internacional del Trabajo y con el financiamiento de la Unión Europea, y cuyo propósito u objetivo es, precisamente, el empoderamiento de las mujeres. En las slides anteriores que vieron, estaba, bueno, la cara de Priscila, Priscila es también consultora del programa, ella nos está apoyando en la implementación del programa, muchos de ustedes, y muchas de ustedes probablemente han tenido primer acercamiento con ella, ella va a estar también apoyándolos y apoyándolas en esto de las implementaciones de los planes de acción, que ustedes van a estar realizando al interior de sus organizaciones, ¿sí? Como les comentaba, bueno, yo voy a dar como la primera parte de la introducción, y después Priscila les va a estar comentando más en profundidad sobre el tema propio que tiene que ver con el webinar, que es el tema de sesgos inconscientes. Entonces, si podemos pasar a la siguiente. Creo que la siguiente, la siguiente. Perfecto. Bueno, como todo programa de Naciones Unidas, y para quienes no los conozcan, nuestro eje estratégico está basado en la Agenda 2030, o la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son estos 17 objetivos que fueron acordados, digamos, por 194 países en el 2015, y que se llama 2030 porque precisamente al 2030 deberíamos estar logrando esta ambiciosa agenda. Hoy en día, en el 2020, estamos a 10 años. Este año, de hecho, se llamó al inicio de año el diseño para la acción, para precisamente impulsar la acción, no solamente desde organismos internacionales o sector público, sino, y en este caso, al sector privado. Le estamos hablando y estamos conversando, porque son, obviamente, un actor clave para poder llegar, digamos, a lograr los objetivos de esta agenda. Nuestro programa se enfoca básicamente en el objetivo 5, que es Igualdad de Género y Empoderamiento de Niñas y Mujeres, pero también toca precisamente el objetivo 8, que tiene que ver con trabajo decente y crecimiento sostenible, económico sostenible. También el tema del 10, que tiene que ver con reducción de desigualdades, cuando estamos hablando del tema de las inequidades que existen dentro de las diferentes brechas de género. Y el 17, en cuanto a lo que tiene que ver con alianzas estratégicas, porque reforzamos, y sobre todo en esta época actual de pandemia, en la cual necesitamos sacar soluciones innovadoras, alianzas estratégicas, crear lazos de colaboración, como se dice, como fuera de la caja, este objetivo se hace precisamente mucho más relevante. ¿Sí? ¿Podemos pasar a la siguiente? Y bueno, como les comentaba, el sector privado tiene un rol clave, sí, un rol preponderante en este accionar, en el poder alcanzar los objetivos al 2030, los objetivos, los ODS, pero también obviamente en el accionar, en el contexto actual en el que tenemos. Y esto no es algo nuevo, digamos, es algo que obviamente se viene trabajando junto con el sector privado hace rato, hace tiempo. En el 2010, ONU Mujeres, junto con Pacto Global, elaboraron lo que se llaman los principios de empoderamiento de las mujeres, que es precisamente lo que ustedes firmaron, que son estos siete principios, que lo que hacen es tener un marco de qué es lo que significa transversalizar la igualdad de género dentro de las organizaciones. Tema que hoy en día, obviamente se vuelve mucho más relevante en el contexto de crisis sanitaria y humanitaria que vivimos, y con los efectos sociales y económicos que también esta crisis va a traer. Sobre todo, hemos visto mucho lo que es el principio 3, que tiene que ver con velar con la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras, pero no podemos dejar de lado todo lo que tiene que ver, obviamente, con la prevención del liderazgo, si un liderazgo con enfoque de género y la importancia de tener la voz de mujeres en cómo se hace, cómo se gestiona esta crisis. Y también, obviamente, en todo lo que tiene que ver con medición, con medición y con uso de indicadores, porque no hay forma de que ustedes puedan saber si están avanzando o no están avanzando, o si sus programas o políticas tienen precisamente el impacto que están esperando si no lo hacen a través de una estrategia o un plan de acción con indicadores y con metas claras. Así que, bueno, los y las invito a que conozcan mucho más de estos principios. Hay un documento que se llama El llamado a la acción, que también les invito a que lo vean, que tiene que ver precisamente con la pandemia, cómo las empresas pueden llegar a dar respuesta de eso. Y los y las dejo con Priscila Zamora porque van a seguir adelante precisamente con el tema de sesgos inconscientes, sesgos inconscientes que todos y todas tenemos, que es súper importante el poder identificarlos, el reflexionar, como muchos dicen, el deconstruirnos y reconstruirnos nuevamente, sobre todo aquellas personas que están a cargo de equipos de implementación de estrategias de transversalización de políticas de igualdad de género o de diversidad e inclusión que tienen, digamos, como componente el tema de igualdad de género. Es súper importante porque ustedes son las personas que son referentes sobre estos temas, así que es muy importante que ustedes también puedan reflexionar sobre estos aspectos y que también inviten a los miembros de sus equipos y a quienes son principalmente personas que tienen a cargo de equipos a que también puedan reflexionar sobre estos temas y que puedan, digamos, transversalizar este tema a lo largo de la organización. Porque el momento de tener sesgos los vamos replicando desde el momento en el que se define una posición, se selecciona una persona, se la promociona o desde que se establece una política de igualdad de removeraciones. Entonces es súper importante que también, digamos, tengan esto en consideración. Sin más, les agradezco muchísimo la participación. Yo lamentablemente me tengo que desconectar porque tengo otra reunión y luego si las dejo con Priscila Zamora. Muchísimas gracias y gracias, gracias Priscila por darme el espacio de comentar esto. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias Roxana. Gracias por darnos el contexto del programa y por qué nos juntamos hoy. Y hoy día nos vamos a juntar principalmente a conversar. Esta es una sesión bien interactiva, reflexiva y tenemos mucho material y videos que compartir con ustedes hoy y no se preocupen que les vamos a enviar todo esto, todo lo que hablemos de los documentos, videos, investigaciones, van a poder contar con ello. Así que no se preocupen sobre eso. Bueno, ¿y por qué hablar de sesgos inconscientes en las empresas? Esta buzzword, no sé si lo han escuchado mucho, en diversidad e inclusión, suena bastante y hay una razón por eso. Cuando notamos que empezamos a ver las principales barreras que hay para la igualdad de género en las organizaciones, esta encuesta que salió el año 2018 del World Economic Forum mostró que una de las principales razones eran los sesgos inconscientes de los managers de las organizaciones. La segunda razón con el casi mismo puntaje era la falta de balance día y trabajo. Que eso pareciera ser un poco más clara y pareciera ser un poco más fácil también superarla porque podemos hacer prácticas organizacionales y hacer distintas iniciativas para tener mundos profesionales más balanceados. Pero, ¿cómo atacábamos, cómo abordamos los sesgos inconscientes entre los managers? Es algo que todavía suena un poco abstracto. Vamos a tratar de ir clarificándolo hoy día. Pero primero, manejando la expectativa, hay muchas conversaciones sobre el sesgo inconsciente y me gustaría aclarar de que esto no se elimina con una charla o un taller. Este es un camino y algo, yo creo, una dinámica que como implementadores del cambio, como decía Roxana, quienes están conectados hoy día, es algo que nosotros en particular debemos ir trabajando todos los días. Entonces, les quiero dejar súper, súper claro de que este es un camino constante, es una invitación al cuestionamiento individual de todos los días. Así que, no porque hagamos este taller hoy día tenemos ya incorporado esto, para nada. Es solamente el kick-off para empezar a mirar con los lentes de género una nueva forma de entender las dinámicas sociales que tenemos. Entonces, vamos a empezar con algunas preguntas que ustedes pueden escribir en el chat o pueden estar como pensando si ustedes creen alguna de estas frases o las han escuchado a lo largo de su carrera profesional. Por ejemplo, ¿ustedes creen o han escuchado que las mujeres no suelen aspirar a puestos de alto nivel? No me tienen que responder, pero si hay algo que les llame mucho la atención, podemos empezar la conversación por el chat. ¿Ustedes creen o han escuchado que la maternidad impide que las mujeres aspiren a puestos de responsabilidad? ¿Creen o han escuchado que las mujeres faltan más que los hombres por cuestiones domésticas al trabajo? ¿Creen o han escuchado que las mujeres tienen más problemas con otras mujeres que los hombres con otros hombres? ¿Creen o han escuchado que las altas ejecutivas impiden la progresión de otras mujeres? ¿Creen o han escuchado que es más difícil conseguir una mujer que esté calificada para un trabajo? Bueno, todos estos son mitos y excusas. Cuando trabajamos estos temas, por lo general, hoy día, en muchas organizaciones aún escuchamos esto. Lo hemos escuchado incluso de personas que lideran equipos o, más preocupante aún, personas que hacen reclutamiento. Yo, en lo personal, he escuchado bastante de esas frases e incluso llegué a también cuestionar algunas en mi carrera. Y creo que es súper importante cuando estamos implementando este tipo de acciones el ser conscientes de nuestras creencias y de cómo estamos viendo el mundo profesional alrededor. Yo cuando hago estas intervenciones en organizaciones siempre cuento de cómo yo caigo en mis propios perjuicios y creo que es algo súper que establece confianza cuando ustedes hablen esto en sus organizaciones también de admitir sus propios fejos. Por ejemplo, hay uno que yo siempre cuento y que en realidad ya mientras más lo hago consciente menos me pasa. Pero cuando yo iba manejando, por ejemplo, e iba en un taco en una calle y estoy ahí con mis pensamientos pensando cuando saldré del taco y alguien de repente hace una maniobra mala y me pone el auto al frente mío y casi chocamos, a mí me salía inmediatamente en el automático sin filtrar ¡ay, va una mujer! Pero he contado tantas veces esta historia que hoy día me veo de verdad manejando y no lo siento. Pero les quiero compartir otro sesgo que me salió así automáticamente hace poco viendo las noticias. Vio a un periodista bastante joven y se me salió y sentí en el momento en que estaba haciendo esta expresión que no la pensé y no la filtré y dije vaya que hay hartos practicantes hoy día en noticias porque me estaba recibiendo a la edad del periodista y fue así ni lo pensé y en el momento en que salió de mi boca pensé ¡ay, esto que estoy diciendo no está! No lo alcancé a procesar porque tengo los estereotipos de que los practicantes son jóvenes de que están recién aprendiendo y al final uno hace esos juicios inconscientes todo el día todo el rato pero vamos a tratar en esta intervención en esta reflexión hoy día en la conversación que os la tengamos de cómo podemos ir haciendo cada vez más conscientes esas ideas preconcebidas que yo tengo de ciertas personas de todas las personas en realidad y cómo eso afecta específicamente que vamos a hablar hoy en el mundo del trabajo Si nos vamos a la evidencia a las estadísticas y números que por el listado de personas que vi que están hoy no nos vamos a detener en el análisis y el caso de negocio de la igualdad de género pero sí les quiero hablar para que recordemos todo este número preocupante que si seguimos al ritmo en que estamos nos vamos a demorar 257 años en alcanzar la igualdad de género específicamente en la participación económica y quería reforzar este número porque este es el número del año 2019 pero el 2018 era 202 años entonces cuando creemos que vamos avanzando porque lo hemos escuchado mucho en nuestro alrededor en nuestra industria si son consultorías si son empresas multinacionales porque ya han tenido o están estableciendo políticas para la igualdad de género no por eso estamos mejor la verdad es que la brecha se sigue acrecentando y por eso se hace tan urgente que sobre todo ahora que estamos mucho con el foco en la operación en responder a la crisis del COVID-19 pero los queremos invitar a que no olvidemos lo importante así que como decía Roxana les agradezco mucho nuevamente que estén tomando este tiempo y bueno y bueno la igualdad de género beneficia a mujeres y hombres y no nos vamos a cansar de decir esto le agradezco a los hombres que están hoy día conectados también cada vez tenemos más hombres embajadores de win-win y por supuesto que cuando hablamos de estereotipos mujeres y hombres también los viven día a día en el mundo del trabajo bueno y qué son los sesgos inconscientes y cómo afectan el lugar de trabajo que es lo que vamos a hablar los sesgos inconscientes para definirlo muy rápido son supuestos profundamente arraigados esto que yo les decía a veces que son esas frases que no nos damos ni cuenta porque las decimos lo tenemos tan 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 adentro de nuestro cerebro y nuestras creencias que no nos damos ni cuenta son creencias que influyen cómo vemos nuestra realidad cuando hay personas que nos dicen cuando empezamos a hablar de estos temas bueno es que yo siempre he vivido así nunca me ha pasado esto o yo nunca he vivido esto otro cada uno desde todo el conjunto de vivencias y de información que hemos tenido durante nuestra vida hemos hecho y hemos construido una realidad alrededor nuestro que cuando empezamos a trabajar esto muchas veces es difícil pero no es imposible de ir este camino de la deconstrucción entonces por eso es muy necesario hacer estas intervenciones de forma reflexiva y escuchar las intervenciones y las vivencias de todas y todos y por último también hay que manejar la expectativa por más talleres de segos inconscientes que hagamos siempre van a ser parte nuestra en realidad son parte de lo que nos hace humanos son parte de la evolución que hemos tenido en nuestro cerebro y están fuera de nuestro control pero si podemos ejercer o ejercitar nuestro cerebro de forma en que cada vez más deje de funcionar desde el automático y empecemos a aplicar esta nuestro lado más analítico que lo vamos a ver ahora si han visto este video lo pueden disfrutar nuevamente si no los invito a que lo veamos ahora a ver si puede resolver este acertijo un padre y un hijo viajan en coche tiene un accidente grave el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia llaman a una eminencia médica pero cuando llega y ve al paciente dice no puedo operarlo es mi hijo ¿cómo se explica esto? no puede ser caramba no tengo ni idea el padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote que sea su hijo adoptivo o sea es imposible ¿no? porque el padre está muerto o es un padre y no necesariamente el padre del hijo que estaba ahí porque el chico estaba es un hijo también de alguien del señor que es el doctor ¿será? el médico es la mamá del hijo la mamá es cirujano ah claro porque como dijimos doctor una eminencia médica es verdad es cierto ah claro podría ser no sé de repente lo asocias de primeras a un hombre en vez de a una mujer cosa que es absurdo ¿no? qué horror wow sí oye qué fuerte ¿no? pero esto le pasa a más gente ¿cómo somos? es la cultura nos lo tienen pero bien bien machacado nos va a faltar mucho tiempo hasta que podamos cambiar ¿no? esa mentalidad pero llegará si no se te ocurrió pensar que la eminencia médica es una mujer no eres el único ni la única lo que nos pasa a muchos hombres y mujeres se llama parcialidad implícita cuando somos niños nuestro cerebro inconsciente aprende de lo que nos rodea y establece conexiones neuronales entre distintos conceptos en este caso entre ser hombre y ser una eminencia médica esas relaciones aunque tienen un origen cultural se vuelven parte de un proceso automático que además nos acompaña toda la vida y por eso hasta las personas más feministas pueden dudar a la hora de tratar de resolver este acertijo porque nuestro cerebro inconsciente puede contradecir los valores en los que firmemente creemos como la igualdad de género he visto varias veces este video pero siempre me llama la atención cuando la gente se da cuenta y es tan terrible es un momento que como en Chile decimos se nos cae la teja es como pero como pero como tan terrible pero como me ha pasado esto a mí me ha pasado varias veces escuchando en distintas talas en distintos lados me pasó en Argentina hace unos meses en un seminario de líderes sociales donde subió alguien muy altruista alguien que hacía era como un fondo para emprendedores y emprendedores y él habló un discurso de unos 3 a 5 minutos y él decía bueno porque nosotros hombres vamos a cambiar los negocios porque los hombres de negocio porque los hombres de negocio lo dijo unas 4 o 5 veces y la verdad es que yo me aguanté para no gritar y las mujeres y las mujeres de negocio pero cuando se bajó lo conversé con él cuando se bajó el escenario y le dije mira disculpa yo creo que no te diste cuenta pero mira pasó esto y esto y esto dijiste 4 veces hombres de negocio y somos hombres y mujeres de negocio y la persona en realidad no podía no podía creer que lo había dicho y se sentía súper mal y la verdad es que me dice pero es que disculpa pero es que no me di cuenta y se empezó a deshacer de explicaciones y la verdad es que nosotros tenemos que entender de que esto lo tenemos tan arraigado el lenguaje está tan incorporado en nosotros lo que vemos en los medios lo que leemos lo que hemos escuchado de décadas lo que nos ha dicho nuestra familia y esto va años y años y años para atrás entonces cuando lo vamos haciendo consciente es donde vamos un poquito y de a poquito de a poquito deconstruyendo estoy segura que esa persona no lo va a olvidar más cuando de nuevo se dirija a un público mixto y note que está constituido por mujeres y hombres entonces algo que a veces me preguntan mucho en cómo hacer o cómo corregir de repente cuando uno ve en vivo y algo así yo en realidad les recomiendo mucho la idea de hacer esas correcciones asertivas con mucho cariño pero en el momento y ojalá no si frente de todos porque a veces requiere esta reflexión de la persona lo que veíamos en el video es que no te puedo creer que me pasó eso no puedo creer que me equivoqué tanto como se dice en el video las personas más feministas las personas que abogan por la igualdad de género a todos nos puede pasar así que les dejo ese pequeño consejo a ver si puedo Cerca del 90% de la población mantiene algún tipo de prejuicio contra las mujeres y ahí podemos estar varios de nosotros incorporados en esa terrible estadística este es un estudio que salió este año que se llama Tackling Social Norm del PNUD y ahí está el link para cuando reciban la presentación la pueden revisar con más tiempo porque es una publicación bien extensa pero la van a poder revisar cuando reciban este documento y los sesgos también afectan negativamente a los varones porque limitan lo masculino lo limitan al rol de proveedores privándolos por ejemplo del cuidado de sus hijos o hijas hay lamentablemente muchos estudios relacionados a cómo las tasas de suicidio son mucho más altas en los hombres versus las mujeres cuando pierden el trabajo por ejemplo porque están también históricamente relacionando su identidad al ser proveedor del hogar o lo mismo la tasa de depresión cuando los hombres jubilan en realidad está tan arraigado que ese es el rol que cumplen en la sociedad que les cuesta mucho verse de otra forma entonces cuando hablamos de la igualdad de género y cómo nos lideramos a través de romper estos estereotipos también invitamos a que vivan esta liberación los hombres también y vamos a ver ahora un video bien interesante de cómo los hombres también pueden ir identificándose un poco a qué pasa con los estereotipos de género le apetece tomar algo champán un zumo sabes cómo se llama el cóctel de champán y zumo de naranja sí un mimos al decirlo tus labios forman un corazón muy bonito hola erica hola damián no vienes a tomarte algo venga no me tientes bandida damián ladies y mis vaqueros ¿de dónde sale esta ropa? ¿quién coño ha puesto esto aquí? buenos días pero algo me pasa he despertado en una sociedad aberrante en un universo paralelo donde las mujeres me dicen ¿qué debo hacer? ¿estamos locos? no soy de este mundo yo podría hacer que tus proyectos vieran la luz hola ¿sabes cómo se llama el cóctel de champán y zumo de naranja? un mimosa quizás tengas algún problema hormonal tienes que hacer algo normalmente intento deshacerme de las tías pero ella tengo miedo de que desaparezca imagina un mundo en el que las mujeres se arreglan para mí soy yo quien las piropea qué horror ¿qué te parece? tienes razón hay varios videos sobre esto les voy a mandar todos los links que van a quedar en la presentación para tratar de nosotros usamos un poco el humor para empezar a darnos cuenta de estas cosas pero la verdad es que son estereotipos bien terribles que vivimos hombres y mujeres y nos vamos adentrando sobre cuáles son las características de estos cegos inconscientes porque vamos aprendiendo un poco de que es algo de esa percepción es algo de la creencia cultural pero ¿cuáles son algunas de las características? bueno primero es que está desde nuestros orígenes como sociedad está desde que empezamos a desarrollar nuestro cerebro es que empezamos a hacernos visiones y perspectivas de lo que significa nuestra realidad entonces por ejemplo si teníamos una pantera que iba al acecho nosotros no íbamos a tener tiempo de ver ay que lindo el gatito voy a ver si lo puedo acariciar sino que mi mente rápidamente para preservar la sobrevivencia y mi integridad me dice que ese es un peligro o si viene una tribu extraña extranjera y nos viene a invadir la villa también peligro y empezamos a hacer como peligro peligro porque me hago una visión de esto o de lo otro y empezamos a hacer esos juicios rápidos que se van transmitiendo de generación en generación y por qué pasa esto porque nuestro cerebro recibe 11 millones de datos por un segundo pero solamente alcanzamos a procesar 40 entonces lo primero que podemos ir deduciendo es que el 99,99996% de nuestros pensamientos no son conscientes y hay una base que lo explica la neurociencia de cómo nuestro cerebro asimila dos sistemas que tenemos uno el primer sistema es el que reacciona juega opina y simplifica reacciona en esa parte nos vamos a enfocar las conexiones que hace este sistema son claves para entender estos preconceptos que ya tenemos en nuestro cerebro y que se fueron formando a lo largo de nuestra raza humana y por eso también me gustaría un poco decir de que no tenemos que darle una connotación negativa a los sesgos inconscientes porque es algo que nos ha hecho preservar como especie el cuidarnos y el tener juicios rápidos que nuestro cerebro pueda tomar decisiones en pocos segundos sin embargo el que perpetuemos eso y no nos vemos cuenta y lo llevemos al hogar de trabajo eso es lo que queremos erradicar y queremos disminuir lo máximo y este segundo sistema es el que considera el que evalúa el que justifica el que analiza y este sistema mientras cuanto mayor tengamos desde este sistema mejor vamos a tener la toma de decisión que podamos tener este es un rápido abstracto de un documento que se hizo en Brasil con PricewaterhouseCoopers que también se los vamos a mandar completo para que puedan hacer un doble clic de cómo funciona la neurociencia y cómo está este relacionamiento entre estos dos lados de nuestro cerebro para que también lo puedan revisar con mucha más calma y lo puedan ver con sus colaboradores en las organizaciones pero para empezar y algo muy importante de la metodología que nosotros les invitamos a que puedan incorporar en las organizaciones donde trabajan es que mientras más experiencial sea este tema mientras más participativos puedan hacer los talleres es mucho mejor porque como les decía parte importante de la pedagogía que hace ONU Mujeres en sus entrenamientos es validar la experiencia personal de cada persona entonces hay personas que no sienten o no han vivido o no les es cercano este tipo de de prejuicios entonces por eso les mostramos videos para que uno trate de identificarse y si no lo ha vivido tratar de ver cómo lo vería el otro entonces para empezar ya acá agregaría que tenemos que ver y ojalá sentir el problema así que vamos a ver otro video que nos va a tratar de mostrar un poco cuáles son esas dinámicas en el lugar que nos va a tratar de ver a switch to part-time as a new father ok let's get started would you mind taking notes on the whiteboard you have the loveliest hand writing ok good morning I have a meeting with Erica Martinez oh hey oh it's great to see you again I've been meaning to ask you to get in touch with my assistant to reschedule that meeting from last week oh by the way I'm so sorry are you Nadia or Danielle's assistant I'm your finance manager he did a surprisingly good job on the numbers for the board it was pretty complicated and math heavy but he seemed to get it right away oh great sounds like some real potential there yeah but he needs to be more assertive more forceful sometimes he can come off as too soft and nice you know a few others have mentioned something along those lines I think I'm gonna bring it up with him I wouldn't do that he can be a little emotional and sometimes his feelings get the best of him I'll find a way to work it in ok are you ok you seem a little stressed lately everything ok at home actually everything's fine why do you ask well it's just you seem a little disheveled lately normally you're so well put together and stylish the stress of the job starting to get to you nope just trying to stay on top of these presentation deadlines we got coming up oh gosh I'm so sorry that's a lot for you to handle on your own if you want someone to take some of that workload off of you Alicia works great under pressure thanks for the offer get an email and now no I don't know if you guys have been remembered of some stories you have heard or maybe you have lived all this that we have seen these dynamics that sometimes and sometimes they are perceived in our organizations with the magic of Zoom we are going to divide in small rooms small rooms so that all the people that are now connected can talk and can tell how they have experienced some type of sex or if they haven't experienced they have detected some time that someone lives around their organization it can be a past they have been 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 a past but we want to invite them to that we want to remind them how we have experienced these situations in the place of work so for that we are going to invite them to join the session of we are going to pause a little bit the video perfect welcome all now hopefully you have enjoyed the session of conversation of analysis and those who have not known this tool hopefully ojalá que la usen harto porque permite un poco más el acercarnos y el y el tener la vivencia la experiencia la reflexión de los que están hoy día y así nos acercamos un poquito más les quiero compartir la última parte que tenemos para hoy para que hablemos sobre los tipos de sesgo vamos a hacer una rápida revisión hay varios tipos Pueden haber hasta 20 o 30, pero los vamos a resumir entre los principales o los que abarcan otros subgrupos. Primero, el sesgo de afinidad. Este que se trata de la tendencia natural que tenemos hombres y mujeres de tener más afinidad a aquellas personas con las cuales nos sentimos de alguna forma identificadas. Ya sea por creencia, las aficiones, la procedencia, y ahí es donde viene. El colegio, la universidad, la edad, el género, etc. Y es algo que se nos da de forma natural. O sea, es cosa de que revisemos, por ejemplo, nuestra red de conocidos, nuestra red de amigos, la red que tengamos más íntima. Por lo general son personas que se parecen a nosotros. Pero no queremos llevar eso al mundo del trabajo. Entonces debemos ir detectando que si estamos definiendo o estamos reclutando, estamos asignando a personas a cargos o grupos porque se parecen a nosotros o realmente es por sus talentos. Hay una película que, no sé si vieron, que refleja un poco esto, que es la Pearl, que es un corto de Pixar. Hay personas que no les ha gustado también. Nada de esto es ciencia exacta. Nada de esto es irrefutable. Pero sí es bastante interesante para ver las dinámicas en el lugar de trabajo y qué pasa cuando llega una persona que no encaja en esa dinámica. Este es el caso de Pearl que llega a una oficina, pero puede ser, en realidad yo lo aplicaría en cualquier instancia donde hay una dinámica formada, una cultura predominante bastante fuerte y llega alguien que rompe esa dinámica. y que es incómoda y que no logra insertarse como en el mundo informal y qué es lo que pasa en el camino. Es un corto de ocho minutos que ojalá lo puedan ver. Si no lo han visto, lo repiten de nuevo. Y está en la presentación también el link para que lo puedan revisar. El otro es el sesgo de percepción. Este sesgo es un tipo de sesgo cognitivo que se da en función de las expectativas. Cuando tenemos un objeto de atención y no vemos el resto, reforzando siempre los estereotipos. Hay varios también artículos al respecto de cómo podemos ver en qué se perpetúa que, por ejemplo, un hombre puede tener un mejor desarrollo o desenvolverse mucho mejor en algún cargo. Y este es un artículo del problema de llamarse Jennifer, por ejemplo, que se hizo en la Universidad de Yale con dos currículum que tenían la misma experiencia, postulaban a un cargo. Personas de la Universidad de Yale empezaron a hacer unas supuestas, empezaron a filtrar cuál era el currículum de Jennifer y de John y terminaron ofreciendo, haciendo una carta oferta a John por $30,000 y a Jennifer por $26,000. Entonces, cómo al final esa percepción de que por ser hombre a un currículum con las mismas calificaciones, inconscientemente, ahí aplican nuestros sesgos de quizás es un hombre, por su edad quizás provee a su familia, quizás Jennifer era un suelo complementario, quizás no necesitaban su dinero, quizás no era tan experta, quizás le falta algo en su currículum, y es algo en lo que todos caemos. Entonces, ahí va el link para que también lo puedan ver con más profundidad. El otro sesgo es este de la confirmación que estamos buscando constantemente. Es una tendencia de las personas que tenemos a favorecer cualquier información que me va a confirmar lo que yo ya traigo en mis supuestos, o en mis ideas preconcebidas. Y este fenómeno también es conocido como el sesgo de mi punto de vista. Esto que estoy siempre como reforzando, algo que ya he visto, que ya está, y que lo veo siempre. Y sobre este, vamos a compartir este video de cómo lo reciben las niñas este sesgo. ¡Hablemos sobre la brecha de sueños! ¿Qué es eso? Es la distancia entre lo que las niñas creen que pueden lograr y su verdadero potencial. ¿Sabías que a partir de los cinco años, las niñas dejan de soñar que pueden ser presidentas? ¡Científicos! ¡Astronautas! ¡Grandes pensadoras! ¡Ingenieras! ¡CEOs! Y la lista sigue. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a creer otra cosa? Si es tres veces menos probable que nos regalen juguetes de ciencia. Eso es triste. Cuando además es dos veces más probable que nuestros papás googleen. ¿Mi hijo es talentoso? ¿Qué? ¿Mi hija es talentosa? No está cool. Necesitamos ver a mujeres brillantes. ¡Ser brillantes! Y ver cómo fue que llegaron a donde están. Para poder imaginarnos a nosotras mismas. Haciendo lo que ellas hacen. Pero no podemos solas. Mamás, papás, hermanos y maestros. Necesitamos la ayuda de todos ustedes. Tres, necesitamos cerrar la brecha de sueños. Y eso depende de todos nosotros. Hace poco estaba viendo esta película Hidden Seagirls. Que era sobre las mujeres que apoyan el proyecto en la NASA. No les quiero hacer ningún spoiler. Pero una de las actrices decía cuando hizo la película. Tayari P. Henson decía que no se había dado nunca cuenta de que ella estuvo siempre relacionada a las humanidades. Porque nunca vio modelos a seguir de niñas en ciencia. O mujeres de su familia en ciencia. Menos mujeres afroamericanas en Estados Unidos. Entonces sentía que de cierta forma le habían arrebatado ese sueño. Le habían arrebatado esa posibilidad de siquiera haber pensado en que podía hacer esto. Y de eso se trata un poco esto de la brecha de sueños. Al final de que seguimos percibiendo de que los niños tienen mejor, se desenvuelven mejor en las áreas de ciencias y matemáticas. Y eso empieza a súper corta edad. Desde que empezamos a regalarle a las niñas y niños juguetes distintos. Entonces, ¿cómo nos vamos dando cuenta de eso? ¿Cómo vamos siendo nosotros conscientes de esas actividades al final y de esas decisiones que siguen perpetuando por generaciones esos sesgos? Es un trabajo del día a día. Otro tipo de sesgo inconsciente es el efecto halo o aureola. Aquí tenemos esta propensión a evaluar de forma positiva sobre una información o una serie de informaciones a una persona. De acuerdo a una información positiva o agradable. Por ejemplo, si vemos a alguien que viene a un trabajo para una oficina y que viene impecable, con un traje, no sé, súper bien, súper formal. Nos empezamos a dar en dos segundos la idea de que porque es como está vestido, va a ser una persona súper profesional. Este es un subgrupo de este efecto que es como el sesgo de belleza. Y no nos damos cuenta y empezamos a nublar el resto de nuestras decisiones porque en nuestro cerebro ya se hizo una idea de lo que esa persona es como profesional solo por su imagen. Por eso se refuerza y se recomienda mucho hacer los primeros filtros de entrevistas por teléfono. Para que no nos pase eso de que por solo cómo se visten, cómo se ven algunas personas, nos hagamos toda esa serie de informaciones relacionadas a en realidad un prejuicio que realmente todos los tenemos. Y acá tenemos un video súper interesante de Coca-Cola. Sobre qué pasaría si paramos un minuto de ensayo. Tomémonos un segundo más. Y ya no se espera. Tomémonos un segundo más. Dudo que trabaje. Si trabaja puede que pertenezca a alguna banda de rock o punk. Este señor, pues bueno, puede ser, lo mismo puede ser un jockey, que puede ser, no sé, un animador, de un bailarín. Que ella no es muy fuerte, que no es muy activa, le gusta tejer y bordar. Pues puede ser que es un gran perro que por la noche se dedica a delinquir, a abrir coches, a lo que corresponda con tal de no integrarse a la sociedad. Yo creo que ella piensa que los valores que tienen los jóvenes hoy en día no son tan fuertes como antes. Pienso que es una persona, tal vez, violenta, agresiva. Si me lo encuentro sola por la calle, sí que me daría miedo. ¡Gracias! 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 Soy Santi, tengo curro y trabajo de monitor infantil con niños pequeños de 5 años. Y no soy ni agresivo, ni violento, ni pertenezco a ningún grupo radical. Mi nombre es Antonio Ondó, tengo un grado superior de telecomunicaciones informática. ¡Hostia! No soy artista y tampoco soy DJ. Muy bien. Soy una persona muy activa, me gusta muchísimo la juventud, voy a festivales electrónicos y no me gusta coser. O sea, he evolucionado como la juventud. ¡Gracias! 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 Súper incómodo, yo creo. Me gusta harto este video porque una cosa son las ideas que nosotros nos hacemos de otro, emitimos juicio en dos segundos y armamos rápidamente una historia relacionada a lo que veo en dos segundos. Pero cuando nos enfrentamos a la realidad de que no es así, no sé si vieron la cara de los tres cuando ven que la persona está al frente de ellos y les cuentan que es otra realidad, es algo incómodo, es algo que es molesto porque me desordena toda la construcción de expectativas que tengo sobre las otras personas. Y eso es súper importante. Y cuando hablemos esto en nuestras organizaciones, tenemos que tratar de buscar esos momentos incómodos también. No puede ser solo el conversar y el darnos cuenta y perfecto, se me fue ya mi prejuicio sobre otro. No, esta incomodidad es súper necesaria para que avancemos en esa deconstrucción. Así que también van a tener acceso si quieren después compartir el video o pueden invitar también a los colaboradores y las colaboradoras a que comenten y compartan su vivencia. Y el último que vamos a ver, que explica un poco por qué es tan difícil, porque ya hemos visto de que el caso de la igualdad de género y el impulsarlo en las organizaciones trae beneficios, trae mejores resultados financieros, trae mejor clima laboral, trae más innovación, trae menos rotación. O sea, son muchos, muchos beneficios. Y aún así, ¿por qué nos cuesta tanto? Bueno, hay uno de los efectos que tenemos como sociedad, como grupos de personas, es que no queremos desviarnos del patrón vigente. Todos tenemos una necesidad natural de ser aceptados y queridos por los otros. Entonces, quien rompa cualquier dinámica es súper complejo, porque no es lo que vamos a querer para nuestro grupo, para nuestro entorno. Y este video se lo voy a mostrar hasta la mitad, pero ejemplifica bien qué pasa con esta construcción del grupo y por qué cuesta tanto romperla. Ella va a un consultorio y el resto son todos actores, y cuando suena esta alarma, todos se paran sin ninguna razón. Y ella empieza a parar su paquete. Esta mujer está ahora conformando perfectamente al grupo. Pero ¿qué pasa si nos tomamos el grupo? ¿El A inglés? ¿Qué pasa si nos tomamos el grupo? Ahora los que llegan son actores. Está solo ella con ese aprendizaje social que tomó el grupo anterior, sin saber por qué tampoco. Él fue sanar, que se le dijo. Todo se iba a hacer, fui pensando que dije que era sembrarse. ¿Crees que ella enseñara a la nueva compañía qué hacer? ¡Es que todo lo hacía y también me empezó a parar! ¡Gracias! Y ahí pasa que finalmente todos los del grupo lo empiezan a hacer y no nos damos cuenta que heredamos este tipo de comportamientos Incluso los que menos menos creen también empiezan y se convirtió en la norma social de ese grupo Por eso es tan difícil al final romper este tipo de comportamientos lo que siempre se ha hecho en la asesina lo que siempre se ha hecho con los amigos lo que siempre se bromea en los grupos de WhatsApp Cuesta mucho romper esa dinámica social Pero no por eso, no porque sea muy terrible y muy difícil de erradicarlo no vamos a poder hacer pequeñas acciones en nuestro lugar de trabajo todos los días y podemos hacerlo tanto individuos como nuestras mismas organizaciones Entonces, ¿qué podríamos hacer cada una y cada uno de nosotros? Cuando nos pidan decisiones rápidas Por ejemplo, necesito a alguien en el equipo ¿A quién me podrías mandar? ¿Sabéis qué? Andrés Entonces, ojalá tomar calma ante esas decisiones que nos las pidan rápido sobre todo si están relacionadas con personas Si damos tiempo, hagamos una lista de pros y contras o sea, de habilidades ¿Quién podrá ser la persona? Porque de repente la persona que no tengo en mi cabeza quizás es una persona más introvertida pueda ser la persona ideal y podría también preguntarle a esas personas que están involucradas si querrán o no participar en el equipo Por ejemplo, si algún proyecto requiere un viaje y yo tomo la decisión por una mujer, por ejemplo que tuvo un hijo hace poco y es pequeño y yo digo, creo que quizás no va a querer estar en este proyecto ¿Para qué la voy a invitar? Mejor no Estoy tomando una decisión por esa persona Entonces, ojalá tomar calma No tomar decisiones apresuradas y menos estar haciendo multitasking porque no podemos enfocarnos en tomar decisiones conscientes Y otra relacionada a esto es que ojalá practiquemos mindfulness Este es un excelente ejercicio para estar mucho más consciente de las decisiones y impulsar un poco el sistema 2 que estábamos hablando del cerebro para no tomar decisiones apresuradas y que mi cerebro en automático me dice lo primero que piamos Otra práctica es cuestionar y desafiar nuestro propio pensamiento que es un poco lo que yo les decía cuando manejo y pienso inmediatamente ¡Uf! Ahí va manejando mal una mujer y caigo en la caricatura y en el estereotipo que las mujeres manejamos mal O vaya, lo que les decía el practicante de las noticias pensando que no sé por qué es joven y no tiene experiencia Al final yo ahora noto cuando doy juicio sin filtro, sin haberlo racionalizado sin haberlo reflexionado Empezar a darse cuenta de esto Y ojalá sean valientes y pregúntenle a su entorno ¿Cómo son mis decisiones? Pigan feedback ¿Cómo ves que yo estoy armando los equipos? ¿Cómo ves cómo reacciono? ¿Cómo me ves en las bromas que hago? Hablo todo el día de ciertos temas y dejo y excluyo a otros Esa es otra práctica que pueden ir incorporando Y hay formas en que podemos hacer nuestras reuniones más inclusivas también Por el tiempo no me voy a extender pero les voy a dejar ahí en este link Va un material con una guía de Catalyst sobre cómo hacer reuniones más inclusivas tanto para mujeres como para introvertidos e incluso ahora para quienes bueno, ahora estamos todos en este trabajo teletrabajo que no es teletrabajo pero estamos haciendo trabajo remoto, forzado ¿Cómo incorporar a todas estas personas en distintas situaciones? Entonces hay una serie de de formas en cómo hacer estas reuniones más inclusivas desde mandar la minuta antes para que las personas introvertidas tengan tiempo de analizar y procesar la información en vez de estar pidiendo en frío ¿Qué opinan de este proyecto? ¿Las personas introvertidas necesitan más tiempo? ¿O cómo las mujeres podemos apoyar a las mujeres que opinen en la oficina usando la amplificación o reforzando los puntos de vista que estén dando ahí mismo en la reunión? Es muy buena esa guía así que les va a llegar con el PDF de esta presentación Y la organización vamos avanzando en sensibilizar y capacitar Primero y muy urgente las áreas de recursos humanos que tomen todos los equipos directivos que tomen decisiones en reclutamiento también y finalmente a todo el personal o sea, pueden compartir el material este que vimos hoy con toda su organización y trabajar también en una estrategia a largo plazo siempre reforzar de que no porque hablemos de sesgos inconscientes lo estamos superando y es la actividad del año en la empresa incluso hay estudios hay un artículo de Harvard Business Review que hablaba de que incluso es peor cuando uno hace una intervención de sesgos inconscientes y no hace nada más porque refuerza los estereotipos y después crea un cierto resentimiento a las personas que justamente queremos incorporar así que es un efecto incluso peor de que si no se hubiese hecho nada así que esto es un kick off de trabajo que tiene que seguir relacionado a un plan de acción a largo plazo y por último muchos de los que están conectados trabajan en estos temas ya sean sus organizaciones o con clientes relacionados a diversidad e inclusión así que aquí hay material que también pueden utilizar uno de los talleres más conocidos y que Google lo dejó disponible a todas las personas es el Training the Unconscious Bias de Google y ahí está el link para que después se puedan meter y puedan ver toda la información que ellos han disponibilizado para que otras empresas también lo usen Facebook ha hecho algo similar también las empresas de tecnología llevan esto hace bastantes años lo otro que es bien interesante tanto para uno constantemente ir midiéndose y reflexionando cuántos sesgos todavía tiene es aplicar el test del Implicit Bias de Harvard ahí está el link en español para que de acuerdo a una serie de conceptos y relacionamientos de temas veamos cuánto todavía tenemos que seguir avanzando eso también lo pueden hacer ustedes o compartir en sus organizaciones y por último que siempre me gusta compartir es cómo seguimos entrenándonos en esto este es el link de los cursos que tiene ONU Mujeres son alrededor de 30 cursos en español donde ustedes pueden empezar a especializarse en igualdad de género y certificarse porque cada uno al final del curso les entrega un diploma así que pueden tener un diploma de ONU Mujeres después de que hayan pasado las horas y todos los módulos así que quedan también disponibles para ustedes y antes de terminar queremos pedirles que por favor hagamos una encuesta para saber su precisión sobre este webinar entonces pueden colocar su teléfono directamente en este código o pueden colocar en su computador este link que lo vamos a colocar ahora en el chat también y Likán me va a ayudar ahora me va a apoyar proyectando el POX yo voy a dejar de presentar acá y Likán si me puedes ayudar por favor muchas gracias entonces deberían estar viendo en su teléfono o en su computador sesgos inconscientes y vamos a esperar a que se conecten algunos más ahí está la dirección si pueden colocarlo en el en el buscador o de nuevo usan este mismo código de barra y colocan su cámara y les va a abrir automáticamente el la encuesta tenemos 21 personas así que ojalá que se conecten varios más porque nos ayuda mucho a nosotros también para medir cómo están los talleres y también respaldar lo que vinieron hoy día lo que vinieron hoy día y lo que vinieron hoy día es que vinieron hoy día